Vamos a hablar del Club Político Argentino, una fuente de debate, de información, de discusiones que hoy está cumpliendo 10 años. Estamos junto a Guillermo Ariza, quien es secretario del club. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Los primeros 10 años. Los primeros 10 años. O sea, con perspectiva de futuro. A ver, ¿cómo lo van a festejar? Vamos a hacer un acto que es mitad académico y mitad festejo con un invitado brasileño muy importante que es Francisco Befort, que fue ministro de Cultura de Fernando Enrique Cardoso. Está allá en Buenos Aires. Va a dar una charla, va a conversar con el público y luego vamos a hacer un brindis con los amigos que nos acompañan. A ver, el club cada tanto, de manera sistemática, lanza algunas declaraciones, ¿no? Pero que en definitiva no son declaraciones que tienen que ver con la unidad de criterio del club. El club tiene opiniones disímiles respecto a la actualidad política que hoy atraviesa la República Argentina. ¿Cómo lo analizan hoy al gobierno de Macri? ¿Cómo analizan a la oposición? Bueno, primero es cierto eso del club, que la esencia del club es la pluralidad. Pero de vez en cuando nos ponemos de acuerdo en algo. Por ejemplo, en enero hicimos un documento bastante crítico sobre lo que vemos como una lentitud en la institucionalidad, en la calidad institucional. La política argentina es muy caníbal, muy dura, y en consecuencia las que sufren son las instituciones. Entonces hicimos una recomendación al gobierno, que a lo mejor no le cayó del todo bien, no somos adversarios del gobierno, pero esto era una observación crítica, en el sentido de acelerar la marcha de la institucionalidad, que se ve en muchos aspectos de la vida política, ¿no? La división de poderes, la confianza en las instituciones, ¿no? Más bien siempre se busca un acuerdo rápido y se soslaya, ¿no? Entonces lo marcamos. ¿Hoy lo ven al gobierno a la defensiva de lo que pueda generar la oposición desde el Congreso Nacional? No, el gobierno ha gestionado bien su presencia en el Congreso, incluso siendo minoría, ha sacado bastantes leyes. No, en ese sentido creo que se manejan hábilmente. Pero bueno, la Argentina está todo por hacerse, digamos. No solo hay que sacar algunas leyes, hay que transformar la Argentina. Y entonces eso es una tarea que obviamente trasciende una gestión, pero que al mismo tiempo requiere mucho ritmo. Y bueno, por ahí los acuerdos políticos se demoran. Conociendo su pasado, Guillermo, uno tendría que decir que Argentina necesita más desarrollismo. Sí, más desarrollo. Desarrollismo es una ideología eventualmente. No, no, más desarrollo. Tenemos una geografía inmensa y una economía chiquita. Esa contradicción hay que resolverla con la acción. Pensar en todo la geografía. ¿El desarrollo se puede dar, o por lo menos las políticas de desarrollo, este año, que es un año no electoral, pensando que el año que viene ya va a haber mayor confrontación política? Sí, el desarrollo debiera ser el acuerdo de base de la sociedad argentina, ¿no? Construir una sociedad donde esté todo el mundo adentro y todos los ciudadanos, todos los habitantes puedan ser ciudadanos plenos. No estamos aún en eso. Hay un tercio de la población con muchísimas dificultades. Y como dice nuestra mentora, Graciela Fernández Mejide, los dos tercios que están arriba del agua insisten en vivir como si el tercio sumergido no existiera. Y este es un problema que hay que resolver. Muy bien, Guillermo Arisa, secretario del Club Político Argentino. Gracias, Hebra, por haber estado en la televisión política. Gracias a ustedes por la invitación.